¿Qué es la inclusión sin discapacidad? Es el objetivo que tenemos desde el Consejo Local de las Personas con Discapacidad, trabajar juntos por la inclusión sin ningún tipo de distinciones. Hoy nos acompañan de los diferentes centros educativos de la localidad porque hemos estado trabajando previamente en diferentes actividades con los centros educativos, que es la inclusión, recordar que aunque tengamos capacidades diferentes tenemos los mismos derechos que reconocíamos, hablábamos hace unos días, el 20 de noviembre, el Día de los Derechos del Niño, que todos los niños son iguales independientemente del lugar donde hayan nacido, tienen los mismos derechos, pues igual ocurre con el resto de las personas. Todos tenemos los mismos derechos independientemente de las capacidades que tengamos cada uno. Como digo, hemos trabajado con los centros educativos porque creemos muy importante trabajar con nuestros jóvenes y también hemos querido que los protagonistas de este día sean las personas con discapacidad. Por tanto, los conductores del acto van a ser dos personas de AFAD, Juan Carlos y Mariano, son dos usuarios de AFAD. Y también la actuación con la que vamos a contar es con el grupo Los Rodaos, que es un grupo de música del Centro de Educación Especial de Ciudad Real Puerta de Santa María. Y también proyectaremos un vídeo que hicimos el año pasado sobre qué es la inclusión, bueno, pues un poco a modo de reivindicar que todavía nos queda mucho que avanzar para conseguir esa inclusión, que hay también un poco desconocimiento, un poco general cuando preguntas qué es la inclusión, pues todavía dudamos y tenemos que ir trabajando con toda la sociedad. Por eso hemos organizado recientemente unas jornadas de empleo y discapacidad porque queremos hacer partícipes de esa inclusión a los empresarios y empresarias de nuestra localidad. También hemos realizado una charla sobre educación inclusiva porque la inclusión tiene que ser en todos los aspectos de la sociedad. Por lo tanto, hoy es un día de fiesta, pero también es un día, y lo más importante, es un día de reivindicación. Juntos, hoy, Valdepeñas quiere reivindicar la inclusión sin distinciones, reivindicar que todos y todas tenemos los mismos derechos, aunque tengamos capacidades diferentes. Buenos días, bienvenidos y bienvenida al acto de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebró ayer 3 de diciembre. El Ayuntamiento de Valdepeñas y el Consejo Local de las Personas con Discapacidad celebró esta actividad dentro de la jornada por la inclusión de las personas con discapacidad. Esperemos que sea de su agrado. Le cedemos la palabra a Vanessa Isla, ciñente de acuerdos de servicios sociales y presidenta del Consejo Local de las Personas con Discapacidad. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta conmemoración que hace el Ayuntamiento de Valdepeñas con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que, como decía anteriormente, Juan Carlos se conmemoró ayer domingo 3 de diciembre. Quiero agradecer el trabajo que han realizado Mariano y Juan Carlos para presentar este acto. Ellos son usuarios de AFAD Valdepeñas. Agradecerles su colaboración y el empeño que han puesto para la presentación de este acto. Hoy es un acto de celebración, pero también es un acto de reivindicación. Hoy reivindicamos que todas las personas tenemos capacidades diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Juntos, hoy, Valdepeñas, también nos visitáis de Ciudad Real, pero hoy juntos, la localidad de Valdepeñas quiere reivindicar la inclusión independiente sin distinciones. Reivindicamos la inclusión sin distinciones, independientemente de las capacidades que tenga cada persona. Hace unos días, el 20 de noviembre, el Día de los Derechos del Niño, reivindicábamos que todos los niños y todas las niñas tienen los mismos derechos independientemente del lugar donde hayan nacido. Pues lo mismo, hoy reivindicamos que todas las personas tenemos los mismos derechos independientemente de las capacidades que tengamos. Hoy vamos a ver un vídeo sobre la inclusión. Veremos en ese vídeo que aún nos queda mucho que recorrer para conseguir esa inclusión plena en nuestra sociedad. Pero aún así, desde el Consejo Local de las Personas con Discapacidad de Valdepeñas, en el que están representadas las siete entidades que trabajan con personas con discapacidad en la localidad y el Ayuntamiento de Valdepeñas, trabajamos para intentar seguir dando pasos para conseguir esa inclusión. Recientemente hemos realizado unas jornadas sobre empleo y discapacidad, porque sabemos que es muy importante el ámbito empresarial para conseguir esa inclusión. También hemos realizado unas jornadas sobre educación inclusiva. La educación es un pilar importante en la formación de las personas y, por tanto, también ahí tenemos que intentar conseguir esa inclusión. Quiero dar las gracias a todos los centros educativos que esta mañana nos acompañan, a sus profesores, por supuesto, y profesoras que han trabajado, que han tenido el compromiso de trabajar en sus centros educativos sobre este día que venimos hoy aquí a reivindicar y que es la inclusión. Hemos realizado un concurso de micro relatos para que se trabajen los derechos que tienen las personas con discapacidad, que son los derechos que cualquier otra persona, y también para que se trabaje la inclusión y hoy entregaremos esos premios. Pero también hemos realizado otras actividades como cuentacuentos por la inclusión y también, junto con los centros educativos, hace ya algo más de un mes celebrábamos esa segunda marcha por la inclusión. Juntos tenemos que ir dando pasos, tenemos que ir avanzando para conseguir esa inclusión y que hoy, en años sucesivos, no tengamos que celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sino el Día de la Inclusión. También quiero agradecer la participación esta mañana del Grupo de Música Los Rodaos, que serán quienes pongan el broche final a este acto, que ellos vienen de Ciudad Real, del Centro de Educación Especial Puerta de Santa María, y nos acompañan, bueno, pues un grupo numeroso de este Centro de Educación Especial, a todos ellos muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya le voy a dar paso para que continuemos con el acto a Mariano y a Juan Carlos, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí y volveros a pedir que juntos y juntas trabajemos por la inclusión sin distinciones. Muy buenos días. Ahora vamos a ver un vídeo realizado por distintas personas de Valdepeña sobre qué es la inclusión. No entiendo, explícame, pues no lo entiendo. Cuando hablamos de inclusión estamos haciendo que aquellas personas que tienen unas capacidades distintas puedan desarrollar esas capacidades. ¿Qué es eso? Creo que es eso. Gente con discapacidad es incluida en el resto de la sociedad, no es marginada. El sistema en el cual se trata de la respuesta educativa a las necesidades de cada uno de los alumnos. Pues alguien que rechaza a algunas personas con alguna discapacidad o algo. Es la integración en el colegio de los alumnos que tienen necesidades de aprendizaje. Como no sea la integración de los niños guálidos. Cuando a todas las personas de una sociedad tanto discapacitadas como no, pues se le añade. Pues no tengo ni idea de la inclusión. Es el derecho que tenemos todos los niños para estar en el mismo colegio. Para mí es darle las mismas oportunidades a los alumnos de educación especial que al resto. Pues la verdad es que utilizan unos términos que no son muy corrientes en los que tenemos ya 75 años. Una forma de pertenecer a la sociedad. En el caso nuestro esto es complicado por razones obvias. Es decir, difícilmente se puede trabajar, que es lo que se está persiguiendo con la inclusión, de trabajar en los mismos sistemas normalizados, por decirlo de alguna forma, personas con discapacidad y personas que no la tengan. Otro baile, otro baile, otro baile, esto, 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 ¿qué es esto de esta? ¿Qué es para ti la inclusión? Bailar. ¿Bailar? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Me llamo Ángela, tengo un día de 17 años, estoy haciendo un cuarto. Yo voy a explicaros qué es la inclusión para mí, junto con los que están desembarados. Yo soy capaz de hacer todo. Más que voy a bailar, silencio, estación, paquetes, voy a colocar cartas. Quiero que vean esa posibilidad para trabajar ahí. Y lo más importante, que me pregunten mi opinión. ¿Quién es mi opinión? Para mí la inclusión es que mi hijo está afectado en la sociedad. Hola, me llamo Paco y para mí la inclusión es que las personas con discapacidad, tanto física, sensorial, etc., sean aceptados plenamente en la sociedad y con todos sus derechos. La palabra inclusión es una palabra nueva y estando en el fin ya estoy incluido. No discriminar a la gente que tiene discapacidad. La ilusión, conocer gente y hacer muchos amigos en todo el día de hoy. Poder ir a gimnasia y en gimnasia, compensar la gente que tiene discapacidad. Vivir solo en un piso como otros. Una sociedad inclusiva es aquella que reconoce que todas las personas tienen el mismo valor, solo por la condición de ser humano. La sensación es que me vean como en más, que no me vean extraño, que no me vean raro y que me vean natural. Para mí es la aceptación a la sociedad, que no me vean extraño, que pueda formar una familia, que pueda salir con los amigos y no me vean raro, que pueda hacer que tengo mis virtudes y mis defectos como a todo el mundo y que no vean que somos personas y no nos rechacen. Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. Entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. A través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales y culturales. El principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a las de los demás y por tanto exigen respuestas diferentes. ...de dar paso a los alumnos y alumnas ganadores del concurso de micro relatos sobre la discapacidad del segundo y primaria de los distintos centros educativos de Valdepeñas. ...que van a leer sus micro relatos. Bueno, yo voy a leer el acta del concurso de micro relatos sobre la discapacidad 2017. Los asistentes del jurado fueron doña Vanessa Igla Uriarte, teniente alcalde del área de Sanidad, Servicios Sociales y Barrios. Doña Ana Antúlme Azubiño, representante de Educación de Secundaria en el Consejo Local de Personas con Discapacidad. Don Carlos Saiz Palmero, representante de Educación de Primaria del Consejo Local de las Personas con Discapacidad. Doña Verónica Corrales III, técnico de la Concejalía de Educación. ...y don Miguel Ángel Maroto Molero, jefe de Servicios Sociales, actúa como secretario. Se da inicio a la reunión a las 17.10 horas del día 23 de noviembre del 2017, en la sala de reuniones del Centro Coordinador de Servicios Sociales de Atención Primaria, a la que existen las personas con anteriormente denombladas. Doña Vanessa Igla da la bienvenida a todos y procede a la lectura de las bases que regulan la convocatoria de este concurso, que está dirigido al alumnado de Educación de Segundo de Educación Primaria. Se informan los asistentes en la participación en el concurso de siete centros educativos con un total de 113 trabajos. Se expone por parte de don Miguel Ángel Maroto una cuestión relacionada con el hecho de que los trabajos presentados por alguno de los centros no cumplen con el requisito de las cinco líneas de extensión máxima exigidos en las bases, mientras que otros centros sí que los han cumplido, teniendo en cuenta que no se produce ningún agravio, ya que hay un ganador y un premio por cada uno de los centros educativos, y puesto que las diferencias expresadas se producen en trabajos de diferentes centros, se acuerda por una medida flexibilizar el requisito anteriormente mencionado. Posteriormente procedemos a la lectura de los ganadores. Vamos a pedir a los niños ganadores, niños y niñas de los centros educativos que vayan bajando acompañados de sus profesores y uno a uno lo vamos nombrando para darles sus premios. Por Amelia Saez Jiménez. Entrega el premio, doña Vanessa Isla, teniente alcalde del área de Sanidad y Servicios Sociales. ¡Aplausos! 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 Gracias.